Hola, hola, ¿cómo están? Feliz lunes, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos a la plataforma de Club Tain Las Terrazas, bienvenidos a la clase de baile con Eric. ¿Cómo estamos todos hoy día? Les doy un buen distrito para que puedan conectarse. Empezamos el 2021 con mucha energía, con mucho positivismo. Eso, ya estamos, ya empezamos. Elvita, ya está aquí Elvita desde Honduras. Muy bien, hola Elvita, ¿cómo estás? Rosita de nuestro corazón, ya está en línea. ¿A quién más tenemos? Amelita, esa Amelia. ¿Cómo está Amelita? ¿A quién más tenemos en línea? Feliz año Elvita de mi corazón, gracias por estar conectada. Te habíamos extrañado. Esa Gise, nuestra Giselita. Ha cambiado de portada nuestra Giselita. Hola, 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 dice ella. ¿Cómo estamos todos? Estefanita, eso, ella sigue de visita acá en nuestro país. Estefanita Blumen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Erick, señor, dice Rosita de nuestro corazón. Catita, ya está, desde la oficina, haciendo a un lado los muebles, los escritorios. Feliz año Estefanita también, feliz año. Dice, primer gran día en 2021, eso, muy bien. Claudita desde Chile. Hola, Erick, sí, lo dice ella. Hola, Claudita de mi corazón, ¿cómo estás? Saludos a todos los chiquillos por allá. Hola, Cuquita, ya llegó Cuquita. Eso, hola, Cuquita, buenos días. Elvita dice, aquí estoy de regreso, lista para ponerme en forma. Eso, muy bien, Elvita. Buenos días a todos, dice Claudita. Sí, cambió la portada, Giselita. Dianita Edo, no extra, Dianita Edo. Buenos días, profesoría, y buenos días, Dianita de mi corazón. ¿Cómo estás, Dianita? Espero que la estés pasando súper bien, empezando siempre el 2021 con positivismo. Vamos todos para adelante. Éxitos para todos. Nuestra chivola del gym, esa, buenas, profe, lista para bailar, esa, la chivola del gym. Nuestra Mari Carpio de Gamarra. ¿Cómo estás, Mari Bella? Buenos días, Erick, desde Tujillo. Está Mari Carpio desde Tujillo. Así que un saludo enorme a todos los tujillanos. Un beso y un abrazo para nuestra Mari Carpio. Eso, muy bien, Amelita. Ahí está, Amelita dice, feliz año para todos, dispuesta para bailar. Esa, Cuquita manda saludos a Elvita, esa dice, feliz año para todos. Dianita Edo, lista para bailar, dice Dianita. Litita te saluda. Hola, Erickcito querido. Hola, Erickcito, hola, Litita bella. ¿Cómo estás? Mimita, ya llegó, Mimita. Buenos días, señor Microproducciones. El 22, magnífico 2021. Primera semana del año, así es, Claudita. Sí, Rosita del Corral, ya está con nosotros, eso. Patita Vargas, ya llegó, nuestra patita bella. Hola, Patisita, ¿cómo estás? Buenos días. Rosita del Corral. Ya llegó Pepito y Alicia, así que hay que empezar de todas maneras. Lo siento mucho, pero tenemos que empezar la clase. Feliz año nuevo, profesor Eri. Feliz año, Dianita, de mi corazón. Feliz año. Ya llegó Yuli, Mari Arana. Nuestra Anelita Torres también está en línea. Un beso enorme para nuestra Anelita Torres. Para Mari, para Nelly, eso. Muy bien, pasen un lindo año. Dianita, saluda a todas las chicas. Buenos días, chicas. Nelly también, también. Nela, manda un abrazo para todos. Eso, muy bien. Muy bien, empezamos. ¿Qué les parece? Eso, sí, vamos, a empezar. Le hablamos un poquito de lume. ¿Qué les parece? Bueno, también. Empezamos. Inhala, traigo y exhala a la boca. ¿Listo? Le decimos a nuestro cuerpo que nos vamos a mover. Ya sabes cómo es. Levantamos el brazo derecho, inhalando. Mantén un segundo aquí. El segundo es para que los híbridos se mantienen en tus pulmones. Y exhala con la boca al bajar el brazo. Inhala. Ahí una vez más. Muy bien. Abajo del brazo. Derecho. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Brazo derecho a un lado. Respiendes. El brazo izquierdo viene al pecho. Estiramos hombros y espalda superior. Tres. Dos. Uno. Cambiamos de brazo. Vamos con el izquierdo. Lo extendemos. Y el brazo derecho lo pega. Tres. Dos. Uno. Levantamos el brazo derecho. A la altura de la espalda. Llegamos el codo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambiamos. El brazo izquierdo. Y la parte de la espalda superior a la altura de la nuca. Y en tres. Dos. Uno. Muy bien. Me pongo de perfil para que pueda hacer mejor. Tengo el talón del pie derecho. Espalda recta con una recta mirada de frente. Me imprimas a sentir que estoy estirando. Y si es que hay un tanto de catalón blanca y lado del pie. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Muy bien. Vamos con el izquierdo. Vamos con el brazo izquierdo. Levantando los dedos de la punta de la izquierda. Y vamos. Vamos a sentir el estiramiento. Espalda recta con una recta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Levantamos la pierna derecha. Talón hacia atrás. Y nos ayudamos con la mano izquierda. El pie derecha está haciendo el equilibrio. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Levantamos el pie derecho. Nos ayudamos con la mano derecha. Y el pie izquierdo. La pierna izquierda está haciendo el equilibrio. Y la reforzamos. Tres. Dos. Uno. Y marcha. 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 Brazo derecha ahora. Siempre estirando la parte superior. Que son los brazos. Desciéndelos. Y pongo la punta del pie. Levanta el talón. Ok. Vamos a hacer media luna hacia arriba. Y ahora. Media luna. Media luna. El brazo va hacia arriba. Atención. Vamos a hacer rotación. ¿Listo? Baja. Rotación. Rotación. Levantamos el talón. No ponemos solo la punta. Y nuestro cuerpo va en forma circular de un lado a otro. Vamos a hacer una media luna. Levanto la rodilla. Vamos a empezar. Llevando la parte inferior de nuestro cuerpo. Las piernas. Levanta la rodilla. Y mira. Rotación. Mira. Pega. Rodilla. Rotación. Rodilla. ¿Ok? ¿Lo viste? Pega otra vez. Rodilla. Una vez más. Vamos a hacer todo lo que tenemos. Listo. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Enmedia luna. Rotación. Rodilla. Redultivo. Rotación. Rodilla. ¿Ok? Muy bien. Hacemos una deshada. Brazo. Medial luna. Rotación. Rodilla. Otra vez. Rotación. Rodilla. Ok. Vamos. Espera la pierna. Cuatro. Tres. Dos. Y otra. Y tela. Y marcha. Cuatro. Tres. Dos. Abatizamos. Bajo el hielo. Levanta los toros. Hacia atrás. Cuatro. Tres. Dos. La derecha. La derecha. Brazo arriba. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Tres. Lata. Listo. Cierra los puños. Dos. Tres. Tres. La rima. Cuatro. Tres. 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 y otra vez abro y cierro hacemos otra vez vamos para que sincronices mejor otra vez quiero disfrutar abro y cierro ok, dale muy bien vamos ahora abro y cierro hacemos otra vez abro y cierro tus brazos de martillo hacemos otra vez bien, punta punta, abro y cierro ok, vamos a hacer los dos siempre ven y alucinan ven y alucinan rotación de rodillas arriba rotación se levanta la rodilla listo, avanzamos dos, dos, tres atrás la salida 4, 4, 3, 2, 1 lo hacemos hacia atrás 4, 3, 2, 1 volvamos bien, punta abre y cierra brazos de martillo lo repetimos pie y punta brazos de martillo brazos de martillo y cierra levanta los talones 7 y 8 mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ejercicio ejercicio disquitivial listo lo hacemos ahora gira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 si tú no se lo tocó no se lo tocó no se lo tocó presencia media luta rotación rodilla rotación rodilla ok ok nos toca pega la lanza con el puño con la salida con la salida con la mano con la tendra bien brazos de las manos voy a dar aquí voy a hacer los pelos que sal y cierras el puño martillo lo repetimos que sal y cierras bien muy bien lo estamos viendo 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3, 4 4, 3, 2, roll y en el écho. 4, 3, 2, restos de la frente. 4 más, 4, 4, 3, 2, roll y izquierda. 4, 3, 2, restos de la frente. 4, 3, 2, restos de la frente. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que líneas yo razón. Voy al otro lado. Esto. Lo hacemos. Otra vez. Lo hacemos. Qué cosas bonitas. Que con los ojos no vemos. Al otro lado. Y que por dentro llevamos. Pero no lo sabemos. Qué cosas bonitas. Que con los ojos no vemos. Al otro lado. Y que por dentro llevamos. Pero no lo sabemos. Ahora. Segunda. Tercero. Vamos al otro lado. Salta. Eso. Bien. Hola. ¿Cómo estás? Te ves igual. Te ves igual. Segundo pasito. Bien. Hola. Qué linda estás. Te ves igual. Eso. Te ves igual. Ya vamos. Sal. Lo sé. Tú. 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 Si supieras que estoy comiendo una condena Si supieras que estoy loco por ti Si supieras Cuarto pasito Ya en una hora y el bar de nochitas ya la cita Será que se te olvidó o acaso que lo quería Tal vez de mi no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene, que va y yo estoy solo en la vigía De vuelta a la vista, se alombra con la cigarrita De vuelta con la cara larga y las manos pasitas Si voy caminando por las calles Si nos cumplimos son iguales Y presiento que ya nunca más no será Y presiento que ya nunca más no será De vuelta a la vista, se alombra con la cigarrita Y entre que viene, que va Y yo estoy solo en la vía De vuelta a la vista, se alombra con la cigarrita Yo creo que el amor rondaba Solo me quedas a toda la larga Vamos lateral Que el culo no hay Segunda Vente Salabagueron Salabagueron Amiga déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Y avanzamos Y avanzamos Soñando el goce de tu piel amor Quiero que el oscuro Que el oscuro enamorarme yo De ti Que el oscuro fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre enredado En mis temores Si estuvieras contigo Como estás en mis sueños Yo tendría en el alma En mis pies al cielo Si estuvieras contigo Aunque fuera un momento Como estás en mis sueños En mis sueños Inmueve Con el oscuro Fortunadamente Si estuvieras contigo Que el oscuro Si estuvieras contigo Como estás en mis sueños Mi centro No tendría en el alma Estas tristenza que oscuro Que hayas contigo Como estás en mis sueños, serviría de algo Y este amor que te tengo, mira corazón si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños, juntos enfrentaremos el destino El amor siempre vencemos y es divino Como estás en mis sueños, pensaría tu cuerpo de pie a cabeza Te mimaría, aunque te amo que harás conmigo Como estás en mis sueños, serviría de algo corazón Y este cariño que yo no tengo Como estás en mis sueños, serviría de algo Y este cariño que yo no tengo ¿Qué les pareció? ¿Está bueno? Está buenísimo Está buenísimo Cumbia Latina Vamos con la Cumbia Latina, a ver, música Vamos con la Cumbia Latina para gozar Y vamos empezando a Colombia Vamos con Colombia Vamos con Colombia ¡Vamos con la Cumbia Latina! ¡Sí! ¡Qué buena esta! ¡Ahí se ha ido mal! Y aún así nos vamos para Bolivia A Bolivia Para todo el Perú Vamos, nos va a caer ahí A Bolivia Para no volver jamás Para ser bien sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Si no es malo yo para vos Prefiero estar lejos Si no es contigo yo Prefiero estar lejos Si no es malo yo para vos Prefiero estar lejos Si no es contigo yo Vamos, nos va a caer ahí A la 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 Bumbia, bolivia acá Vamos, vamos Eso Un rato, un rato Un rato Un rato Eso Un rato Un rato Un rato Un rato ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un rato Un rato Dígelo Dígelo Dónde me estás No me sigas Eso Y nos vamos para México A bailar Cumbia mexicana Díselo ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Avanzamos en campo! ¡Ahora! A decirte que esta noche sin vacilación, ya no aguanto lo que tengo en mi corazón. Me gusta tanto ver lo que es él, yo no puedo ni ocultar. En todos lados te apareces, como ilusiones mirar. No, 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 te quiero, te quiero, se oye en mi bello, y sea ya mi amor, en mi acecho. ¡Vamos adelante! Es cierto que conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Zemer.: ¡Vamos adelante! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos adelante! No creo más en tu paso Mentirosa Mentirosa No vuelvas más de aquí Nunca más A mi brazo Mentirosa Mentirosa Cuando me decías que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías que si mi amor no eras feliz Mentirosa Te reías y te lo lavas de mi gran amor Mentirosa Yo te creía que me rozaste el corazón Con tus mentiras Y ahora sí Nos vamos para Lili Ponte aquí, nena Hice la fin ¡No, miren! ¡No, miren! ¡Avenzamos! Con palabras sencillas, pues quiero decirte, me gustas de pieza a cabeza, es más claro que el agua que te necesito, me gustas, ahorita completa. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Si es la elección correcta, elegirte, tú estaré siempre contigo. Si me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esta forma tan dulce de atarme, si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Si me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera, a tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco, sin duda alguna, cuando me gustas. Y nos vamos para el balón, a bailar, cuyo cuando digan, avíselo. Y nos vamos para el balón, a bailar. Y nos vamos para el balón, a bailar, cuyo cuando digan, avíselo. Y nos vamos para el balón, a bailar, cuyo cuando digan, avíselo. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches. 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 Vamos, tenemos tiempo, música, tenemos tiempo, marcha izquierda, empezamos izquierda, marcha Jerusalema, Ikayanami, Ilunoloze, Uhambenam, Tumamishilana, Jerusalema, Ikayanami, Ilunoloze, Uhambenam, Tumamishilana, Yayanami, Alikolana, Muzoami, Aokolana, Yilunoloze, Uhambenam, Tumamishilana, Jerusalema, Ikayanami, Alikolana, Muzoami, Aokolana, Yilunoloze, Uhambenam, Tumamishilana, Yayanami, Alikolana, Muzoami, 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 Alikolana, Muzo Música ¡Suscríbete al canal! 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 enorme. Mamita, ¿cómo estás? Un beso enorme para ti también. Gracias, gracias, gradisita, gracias. Mitrita Obregón también está en línea. Tienen clase día a las seis de la tarde. Estefanita, gracias por la clase. Gracias a ti, Estefanita Bella. Gracias por siempre estar en línea. Mitrita Obregón, abrazos, dice ella. Mimita, gracias por estar en línea. Nela Torre, linda clase. Hasta mañana. Nos vemos mañana, Andelita. Mariela Candela, esa. Mariela Candela, gracias por estar en línea. Rosanita Ibarcena, gracias también. Nelita Vargas, Mitrita Obregón, feliz año. Nuestra Rosita de nuestro corazón, gracias por estar conectada. Moniquita Campero, Mariela Candela, Catita desde la oficina, gracias por conectarte. Rosita del Corral, también muchas gracias. Dora Gilbert, ¿cómo estás? Gracias Dorita, gracias por conectarte con nosotros. Gracias. Mechita Guaraní, Patita Vargas, gracias Patita. Aquí está Noel Inita. Hello, desde Nueva York. Oh, desde Nueva York está Noel Inita. Gracias. Tienen el pseudónimo de Bruce Lee. Gracias Noel Inita. Gracias por estar conectado con nosotros de corazón. Desde Nueva York. Un beso enorme hasta allá. Muy bien. El Vita, nuestro Vita desde Honduras. Nuestra Claudita desde Chile. Lourdes de Bolivia. Lourdes de Italia. Desde Canadá. Marielena Paricio. Lourdes de Canadá. Acá está Lourdes de Italia. Claudita desde Chile. Eso, muy bien. Gracias. La Chivola del Gin. Gracias profe. Muchas gracias. Ok chicos, nos vemos entonces. Tienen clases con por favor. Edwin Clark. Nos vemos mañana. Bye bye.